Tras ser picado por una araña violinista el bebé menor de 10 meses de edad, Kevin Cataño, fue internado en el Hospital General de Tepic, Dr. Antonio González Guevara. Trascendió este viernes 20 de julio que el medicamento no estaba disponible en el nosocomio, por lo que requerían que fuera enviado lo antes posible. Alrededor de las 22 horas del mismo viernes circuló un video en redes sociales donde se observa la constancia de entrega del antídoto al hospital. Urge en Hospital de México antídoto para bebé picado por una araña violinista En el video la madre del menor comenta entre lágrimas el caso de Kevin desde que fue mordido, me dijo el doctor del domingo que le tenían que hacer radiografías pero sería hasta el lunes. Me esperé al lunes, le mandaron a hacer radiografías particulares, este es testimonio completo de la madre de Kevin. Posteriormente, los estudios realizados por personal médico continuaron, desgraciadamente no me dieron la atención adecuada. El doctor de la mañana que me atendió me dijo que no tenía nada, pero yo le dije que ya tenía inflamado y traía temperatura. Y me dijo que era normal y que si no le creía que la puerta estaba muy grande y que me saliera, sobre el estado del menor. La madre comentó, el veneno ya se expandió por todo su cuerpecito. Creo que en el riñón ya le está afectando y en el pie desconozco que le pasó. Araña, araña violinista Nayarit, Nay, picadura.